Sé que acabas de salir de una relación Y para superar el hogar tú tomas el call Tienes el momento para acercarme a ti Pero cuando lo trato veo que tú estás docking me No voy a intentarlo otra vez porque ya voy a agobiarse Pero sé que después pa'l de trago va a soltar Es el momento para acercarme a ti Ni grupo ni cuento ni disfraces Y yo no sé si lo está haciendo por vengarte de él Pero lo que sé es que disfruto el arte Pero nace el aire, se siente bien, lluvia de arte Ella tiene cara china, un culo bien cabrón y eso a mí me gusta Me trae bien loco Con su nalgaje, su maquillaje y todos los tatuajes Ella tiene cara china, un culo bien cabrón y eso a mí me gusta Me trae bien loco Con su nalgaje, su maquillaje y todos los tatuajes No te me voy a llamar, yo soy quien te va a quitar todo lo mal Aquí no hay nadie, no lo vayas a culpar Ese pensamiento es lo que te tiene más El vito y ya de eso no quiero hablar Cigarrillo pa' no quedarse trancar El peces es lo que la pone elevada Se pone a fumar y se pone a vacilar Tiene 7.000 pesos y se cree que es rica Lo juegue de open y en el noon en la mañana vuelve pa' atrás Se pone borracha la muchacha a la toque y ya no se puede aguantar Se lo puse en el M en el maja y ahora no quiere ni virar pa' atrás Ella tiene cara china, un culo bien cabrón y eso a mí me gusta Me trae bien loco con su nalgaje, su maquillaje y todos los tatuajes Ella tiene cara china, un culo bien cabrón y eso a mí me gusta Me trae bien loco con su nalgaje, su maquillaje y todos los tatuajes Contando billetes como un cajero, este es el nuevo motherfucking flow Lo vio en nadie, yo no veo nada, nosotros hago nadie Adiós 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 Adiós